Vladimir Gutiérrez se afianza en la rotación de Pigeo de los Rojos al lograr otra buena actuación y coronar la victoria de Cincinnati. Mientras, Shaman parece volver a la normalidad y mostró su dominio en un final cerrado ante Tampa Bay. Jordan Álvarez la sacó del parque al tiempo que Alemnis Díaz regresó a la acción después de varias semanas en la lista de lesionados. De esto y más a continuación, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Gracias por ver el video. Joey Boro siguió encendido con el madero al conseguir dos cuadrangulares e inició una doble matanza brillante para que los Rojos de Cincinnati se llevaran una victoria 7x4 sobre los cachorros de Chicago. Por segunda ocasión, Boro ha aportado al menos un bambinazo en cuatro juegos consecutivos, una marca en su carrera y un encuentro menos que el récord del equipo. Los Rojos conectaron cuatro honrones para lograr su tercer triunfo en cinco partidos. Los cachorros perdieron por sexta vez en sus últimos diez encuentros. El cubano Vladimir Gutiérrez se llevó la victoria, su quinta de la temporada con Cincinnati. Lanzó seis entradas y un tercio, permitiendo dos carreras y cinco hits, uno de ellos Hong Kong. Regaló tres boletos y abanicó a cinco rivales. El pinareño tiene un promedio de carreras limpias de 4.75 en 60 innings y dos tercios trabajados en la campaña de su debut en las mayores. Jordan Montgomery puso fin a una racha de ocho aperturas sin ganar. Aaron Yush batió un sencillo tras salir de la lista de COVID-19 y los Yankees de Nueva York superaron 4x3 a los raíz de Tampa Bay. Montgomery permitió cinco imparables a lo largo de cinco innings en blanco. El zurdo tenía cuatro reveses sin triunfos en sus ocho salidas previas desde el 2 de junio cuando venció a Tampa Bay. El colombiano G. Urshela empujó dos carreras por Nueva York, que está a nueve juegos detrás de Boston, líder de la división este de la liga americana. Con el partido 4x3 favorable a los Yankees, subió a la lomita el cubano Haroldy Shaman, quien solo dio un boleto en el noveno, logrando preservar la ventaja mínima que dio la victoria a su equipo. Abanicó a dos contrarios en la entrada y ahora acumula 62 ponches esta campaña. Shaman consiguió su rescate 19 de la temporada. Por los raíz, el pinareño Randy Arrozarena conectó dos sencillos en cuatro oportunidades. En el octavo episodio pegó un doble que llevó para el plato a su compatriota Yandy Díaz. Arrozarena suma 47 producidas en 92 duelos esta campaña. El villaclareño Yandy Díaz, por su parte, falló en tres turnos. Solo se envasó una vez por boleto en el octavo para luego anotar gracias al mencionado doblete de Arrozarena. Yandy presenta veraje de 251. Abraham Toro pegó un cuadrangular por Seattle, pero los astros de Houston resistieron una embestida en la novena entrada para vencer 8x6 a los marineros de Seattle. Los marineros habían ganado cuatro juegos seguidos, incluyendo una victoria de 11x8 sobre los astros el lunes cuando remontaron de un déficit de 7x0. El cubano Jordan Álvarez sigue mostrando excelentes números a la ofensiva. De 5-3, con dos anotadas y tres remolcadas, estuvo este martes. Desde el primer inning puso delante a los astros al disparar su home run 19 de la temporada. Lo hizo con dos hombres en circulación para poner el partido 3x0 en ese momento. El tunero acumula 67 producidas y 60 anotadas en lo que va de campaña. Tras varias semanas fuera por una lesión, regresó a la alineación el villaclareño Alemnis Díaz, quien pegó doble y sencillo en cinco turnos. Con su hit del quinto episodio, impulsó a su compañero Jordan. El averaje de Alemnis es de 283 en 35 duelos. Yuli Gurriel, por su parte, conectó dos sencillos en cuatro oportunidades y pisó en una vez para Houston. Recibió además un boleto en el desafío. Eloy Jiménez conectó su primer home run de la temporada para empujar tres carreras en el octavo inning y dar la ventaja a los medias blancas de Chicago, quienes impusieron 5x3 a los Reales de Kansas City. Los medias blancas aumentaron a nueve juegos y medio su ventaja como líderes de la división central en la liga americana. El dominicano Reinaldo López se llevó el triunfo como relevista. Liam Hendricks se acreditó su salvamento 25. El cubano Joan Moncada se fue de 4-0, pero se apuntó a un remolque en el octavo capítulo. El cienfueguero batea para 270 en 90 juegos con los medias blancas. Su compatriota José Abreu falló en dos turnos, aunque en par de ocasiones se envasó por boleto, una de ellas en el octavo, donde después anotó empujado por el home run de Eloy Jiménez. Por los Reales, el habanero Jorge Soler no consiguió este martes pegar de hit. En el segundo inning accedió a la inicial por base por bolas y luego pisó home para dar a Kansas City su primera carrera. Se tomó además par de ponches en el desafío. El toletero Joey Gallo conectó su primer home run desde que participó en el Juego de Estrellas y los Rangers de Texas pusieron fin a su desastrosa racha de 12 descalabros al superar 5 por 4 los cascabeles de Arizona. Con su batazo monumental, Gallo produjo tres carreras y dio la ventaja a Texas. Además, aportó dos asistencias desde el Jardín Derecho. Dane Duny, teacher ganador, permitió dos anotaciones y seis imparables en seis entradas y un tercio. Texas ganó, pero sus dos cubanos no lograron conectar de hit. El avileño Adolis García falló en tres turnos con un boleto y un ponche, mientras que Andy Ibáñez estuvo de 2-0 con par de transferencias y también una vez fue dominado por la vía de los strides. Shohei Ohtani pegó un home run para llegar a un total de 36 al frente de las grandes ligas como uno de los pocos puntos a destacar por unos angelinos de Los Ángeles que fueron apaleados 12 por 3 por los Rockies de Colorado. Brendan Royers y el bateador emergente Sam Hilliars aportaron cuadrangulares sucesivos para respaldar una labor efectiva de 6 innings de Austin Gomber y Colorado. Mejoró su foja a 11 y 37 como visitante. Por los angelinos, de 2-0 se fue el torpedero cubano José Iglesias, quien cometió un error a la defensa antes de ser sustituido en la sexta entrada. Austin Riley conectó un gran slam y un home run de dos anotaciones para un total de seis remolcadas, la cifra más alta en su carrera y los bravos de Atlanta aplastaron 12 por 5 a los Mets de Nueva York. Abraham Almonte y Ozzy Alvis dispararon también sendos vuelas cercas de dos carreras para los bravos que han ganado dos de los primeros tres partidos de la serie de cinco encuentros en su persecución de los Mets, líderes en la división este de la Liga Nacional. Charlie Morton se apuntó el triunfo. De 5-1 con par de ponches estuvo al matancero de los bravos Guillermo Heredia, bateando como octavo madero y custodiando el jardín central. Para 245 promedio en 71 partidos. Hacemos ahora un paréntesis en las grandes ligas para mostrar cómo marcha la actuación de los cubanos en Japón. Triaturner conectó un sencillo en la primera entrada y anotó con el cuadrangular de tres carreras de Josh Bell, que dio la ventaja definitiva a los nacionales, pero dio positivo de COVID-19 y tuvo que abandonar el juego, que Washington ganó 6 por 4 a los Phillies de Filadelfia. El dominicano Juan Soto pegó en el segundo episodio un honrón de tres carreras para los nacionales, que vieron terminada su racha de cinco derrotas, aunque solo tienen dos triunfos en 15 encuentros. Sandy León disparó un cuadrangular de tres carreras en la segunda entrada y Sandy Alcántara lanzó hasta la séptima para que los Marlins de Miami doblegaran 7 por 3 a los Orioles de Baltimore. El dominicano Lewin Díaz y Brian Anderson añadieron vuelacercas solitarios por Miami, que ha ganado tres duelos consecutivos. En poco más de seis innings, Alcántara, ganador del encuentro, permitió tres carreras y seis hits. No toleró imparable de Baltimore, sino hasta que Austin Heights inauguró la parte baja del cuarto capítulo con un honrón. Omar Narváez conectó un honrón y remolcó cuatro carreras. Brett Anderson lanzó seis sólidas entradas y los cerveceros de Milwaukee anotaron ocho veces en los primeros dos innings para vapulear 9 por 0 a los Piratas de Pittsburgh. Anderson permitió tres hits, ponchó a tres y concedió una base por bolas. Ha ganado sus dos aperturas ante los Piratas esta campaña. Tres relevistas se combinaron para lanzar una entrada cada uno. Los cerveceros lograron su oncena blanqueada de la temporada. Adam Wangwright se llevó la victoria. Paul Dijon batió el honrón de la ventaja y los cardenales de San Luis se impusieron 4 por 2 sobre los indios de Cleveland. El vuelacercas de dos carreras de Dijon llegó cuando había par de aus en la séptima entrada para colocar a San Luis delante por 3 a 2. Harrison Badre disparó un cuadrangular y dos dobletes, además de robarse una base, y los cardenales volvieron a rebasar la marca de 500. Wangwright laboró siete innings y arribó a 175 triunfos en grandes ligas. Miguel Cabrera batió un sencillo remolcador en la oncena entrada después de que Eric Haas igualó el duelo mediante un gran slam con un out en la novena y los tigres de Detroit superaron 6 por 5 a los mellizos de Minnesota. El dominicano José Cisneros salió de un atolladero en el décimo capítulo para llevarse la victoria por los tigres, quienes cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas. Daniel Norris se apuntó el primer salvamento en su carrera. Buster Possey anotó la carrera del desempate por los gigantes gracias a un error en tiro del primera base y co de Belliger en el octavo inning y San Francisco derrotó 2 por 1 a los Doyers de Los Ángeles. Los gigantes incrementaron su ventaja en la división oeste de la Liga Nacional a tres juegos sobre los Doyers. Tyler Rogers retiró a tres bateadores para llevarse la victoria. Jay McGee lanzó el noveno para su salvamento 21. El dominicano Fernando Tatis Jr. conectó un descomunal cuadrangular de dos carreras, Manny Machado agregó un bambinazo de tres anotaciones y Adam Fraser aportó dos kits y dos carreras en su debut con los padres de San Diego que remontaron para doblegar 7 por 4 a los atléticos de Oakland. Jay Cronenward puso al frente a los padres en la pizarra con un sencillo de dos carreras en una quinta entrada en la que San Diego anotó cinco veces para ayudar a Chris Paddock a apuntarse la victoria por tercera apertura consecutiva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!